Bienvenidos a Salas Games y antes de que empiece el vídeo me gustaría que te suscribieras al canal, que le dices like al final del vídeo y te dejo también mi cuenta de Instagram. Muy buenas chavales, nuevo vídeo. Primer día de este episodio, a partir de ahora vamos a hacerlo así, cada día voy a grabar un poco y cuando tenga 4 o 5 días pues comprimo todo en un mismo capítulo y lo subo. El anterior fue bastante largo porque hacía ya tiempo que no había grabado y tal, pero como ahora voy a grabar todos los días pues va a ser bastante corto. A ver, la guerra de Gran Bretaña, la dejamos aquí justamente en Liverpool y Manchester, ahora habrán pasado 5 días hasta este nuevo capítulo, pero para mí solo ha pasado unas cuantas horas. Está bastante parado hoy miércoles, pero porque me he quedado el mío y he perdido bastantes horas. Ahora, estoy enviando aquí estas 24 tropas con 5 caballos a conquistar el Glasgow, que solo hay 2 unidades con una fortaleza nivel 1 y estos 9 cañones van a atacar a estas 5 unidades, que creo, no sé si estarán en el mar, si están en el mar y tienen que desembarcar en el territorio, entonces estas 5 no van a llegar hasta aquí, ni de coña. Y después de estas 5 voy a atacar a esta y esta unidad que tengo por aquí de espía, pues la llevaré hasta aquí más o menos, pero no la voy a avanzar más por si acaso muere, no quiero tampoco tener más baja. Con respecto a África Francesa, ya ha caído prácticamente en TEA, le conquisté Mali, le conquisté Derrick, Bill Mograin y la Jun. Y ahora voy a por el Argo, que no vean los nombrecitos también de estas provincias. Estoy enviando 9 unidades con 2 caballos, no sé cuántas unidades hay, y creo que es una fortaleza nivel 2 mínimo. De todas maneras estoy enviando otras 4 por aquí y un par de cañones. Este, este de aquí también y estos 3, serían 6, no, 5, 5 cañones. Con respecto a la línea de Marruecos en la costa del Atlántico, estoy creando ya fortalezas, como veis aquí, por toda la costa, y todas las unidades las estoy enviando ya hacia la costa, por si acaso me ataca alguien de América. Aquí veis también algo raro, y es que falta visión en Polonia. A Polonia le he quitado el compartir mapa porque ha habido peleas con Grecia. Grecia intentó coger aquí un par de provincias que estaba atacando a mi amigo, y bueno, a nosotros nos pareció eso una falta bastante grave. Lo consideramos como una traición, una falta de respeto, falta de honor, porque él se quería llevar una provincia que estaba prácticamente desprotegida, habiendo mi amigo tenido un montón de bajas contra Libia, contra el país que está atacando. ¿Qué pasa? Que lo veíamos avanzar, avanzar, avanzar para atacarle, entonces yo le quité el compartir mapa, le dije que abriría la guerra contra él, le atacaría, mi amigo también, entonces claro, ha habido ahí un periodo de tensión, de prácticamente, fue anoche prácticamente, o sea que menos de 24 horas fue, fue un día prácticamente. Entonces, un día de tensión, y lo hemos eliminado de la coalición, Grecia ya no está en coalición con nosotros, con Polonia ya no tenemos nada que ver, y yo siempre me he llevado bien con Rusia, Rusia es aliado de Finlandia, por lo cual si me alío a Rusia estaremos aliados a Finlandia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que seríamos 2 y 2 contra los 2 de en medio, le haríamos un sándwich prácticamente. Yo de todas maneras de momento no voy a atacar a nadie. Yo en cuanto termine Gran Bretaña, y en cuanto termine aquí en África Francesa, me dedicaré a defender, como veis tengo aquí puesto ya eso nivelado, el máximo de madera, el barco le queda ya menos de un día creo, quedan 20 horas, le quedan ya, para que salga, y después de ese barco no sé yo si construiré un submarino, que tiene fuerza 4, y no lo ve prácticamente nadie de la partida, nadie va a saber si lo tengo o no lo tengo, porque veis este submarino de aquí es de mi amigo, yo lo veo porque es mi aliado, porque me tiene que compartir mapas, pero si él no me tuviese el compartir mapas, yo no vería por donde va el submarino, y en cuanto me ataque por ejemplo, si él me quita hacer compartir mapas, y me atacase esta unidad, me la mataría, y el submarino volvería a hundirse en el agua, entonces no lo vería nunca, sabría que me está atacando con un submarino, pero no sabría donde está ese submarino, así que los submarinos son bastante buenos aquí, sobre todo para Finlandia, porque tiene varios puertos con fábricas, ayer lo conté creo que tenía 11, entonces son peligros, hay peligros, entonces nada, de momento hoy es eso, mañana ya cuando salga el barquito, el acorazado, pues veré a ver que construyo nuevo, y en cuanto ya vaya consiguiendo madera, pues veré si construyo otro barco, o construyo ferrocarriles, o construyo un puerto, no sé, pero desde luego me hace falta otra provincia, que tenga una fábrica nivel 4, con un puerto, me hace muchísima falta, y creo que va a ser Liverpool, Liverpool o Manchester, o Birmingham, una de estas tres va a ser, porque necesito sacar artillería pesada por aquí, por el norte, en África sinceramente lo voy a dejar tal cual, porque desde aquí, aquí estoy sacando dos tanques todavía, que tardan menos de 12 horas, tardan 11 horas y pico, y seguiré construyendo cañones, o sacaré otro tanque quizá para defender, o sea, más rico ya sirve para defender, y aquí en la línea francesa estáis viendo que son todos fortales a nivel 5, aquí ya he puesto ya otra, que en 21 horas y 43 minutos, pues será otra fortaleza nivel 5, aquí prácticamente voy a hacer lo mismo, o sea, que ya la partida va a ser defender, y cualquier momento, cualquier mal movimiento, cualquier mal interpretación de algo, del enemigo, o sea, no del enemigo, sino de cualquier jugador, ya se va a considerar como un ataque, entonces ya a partir de aquí, la partida va a ser tensión y guerra, tensión y guerra, así que no nos podemos permitir ningún error. Bueno, hoy aquí de momento, hemos capturado Glasgow, no sé si ayer, en el día de ayer lo capturamos o no, pero no sé si esto será nuevo ahora, Glasgow e Inverness lo tengo ya, algo raro que me ha pasado, es que todas las provincias de aquí prácticamente, bueno todas, excepto una, se han bajado la moral, y yo no sé por qué, pero la han bajado, pero de una manera brutal, aquí arriba he dejado tres cañones, otros seis los estoy enviando aquí hacia el sur, porque estoy viendo que aquí, Polonia está llevando demasiadas unidades, demasiadas, las está llevando tanto aquí, a Nancy, como a Verna, entonces me estoy preparando ya aquí, prácticamente para la batalla, de momento, todas las que me vayan saliendo por aquí, por la costa, las voy a dejar en la costa, aquí de momento solo ha salido una, este caballo vamos a enviarlo hacia aquí, y vamos a poner otro caballo más, producción, caballería, y le damos, gastamos mil de pescado y mil de trigo, pero no es problema nuestro, porque tenemos 26 mil y 25 mil y pico, así que nada, aquí lo mismo, todo lo de la costa, lo dejamos en la costa, y otra vez, algo raro, me ha pasado aquí, toda la provincia, excepto esta, que era de África Francesa, estas cuatro, se han revolucionado prácticamente, y están con una moral bajísima, 25, y esta la he capturado hace poco, 21, y esta fue de las primeras que capturé, esta 22 también, y es de las primeras que capturé, no entiendo que ha pasado, la verdad, vamos a mirar aquí, la ruleta de la suerte, como yo lo llamo, vamos a darle, que esto es la primera vez, que lo vais a ver vosotros en mi canal, porque siempre lo hacía aparte, vamos a parar, nos han tocado tres tickets, vamos a darle otra vez, paramos, y nos han tocado mapas, un mapa, los mapas sirven para construir, un tanque de los tochos, 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 de estos de aquí, un tanque pesado, aquí es el único que necesita, la construcción con mapa, con producción de mapa, así que, de momento vamos a dejarlo así, aquí en una hora y media, me sale una de caballería, aquí he puesto otro barco más, este barco ya me salió, y lo estoy enviando a Irlanda, por ahí, para atacar esto, y 20 unidades que había aquí en Brest, ahora son 26, antes había 50 y pico, estas 21 las estoy enviando aquí, para atacar esto, porque tampoco quiero dejar, estas zonas tan desprotegidas, porque tampoco quiero atacar, solo con 11 y 2 caballos, así que nada, estas 21 unidades las dejaré por aquí ya, ya no moveré más fichas por aquí, y tengo que ir construyendo, fábricas, fortalezas, ferrocarriles y demás, ferrocarriles, estoy construyendo aquí uno, en una doble de carbón, aquí otro en una doble de hierro, una fábrica nivel 1 en la de madera, por aquí estoy construyendo también fortalezas nivel 2, aquí no sé qué estoy construyendo, voy a construir una, otra fortaleza nivel 2, aquí creo que hay, nada, pues otra fortaleza nivel 2, nos quedamos con 2.500 de hierro, lo vemos aquí, y bueno, de momento no hay nada nuevo, no hay nada nuevo, sinceramente, ya lo único que, que iré haciendo en, en la partida, es fortalecer un poco más, la zona de, de Gran Bretaña, porque la de Francia, como veis, todo fortaleza nivel 5, incluso estas dos, que son fortaleza nivel 4, que de aquí a nada, puedo construir otra vez, fortaleza nivel 5, pero el hierro que estoy ganando, lo voy a dejar de momento, para construir más cañones, o tanques incluso, la producción de carbón, es desorbitada, la producción de, de petróleo, es normal, aquí la madera, la he puesto al mínimo otra vez, lo voy nivelando de vez en cuando, depende de cómo me, de cómo me venga bien o mal, y la guerra aquí de Grecia con, con Grecia, o sea, Grecia con Grecia, atención, de Grecia con Argelia, que es mi amigo, pues de momento, no hay nada raro, de momento, mi amigo ya se ha hecho con, todo esto, con todo Egipto, Arabia, eh, Libia, las dos Libias, que aquí ya habían dos, y de momento, va bien, Italia de momento, no lo va a atacar nadie, yo no lo voy a atacar, desde luego, Polonia no creo yo, que se meta en guerra con Italia, porque sabe que si ataca a Italia, le puedo atacar yo, y estaría en guerra con dos países, y la nueva alianza es con Rusia, con Rusia y Finlandia, estamos aliados, no tenemos derecho de paso todavía, ni nada, porque yo ya no me fío de nadie, pero es la alianza, más mueva, por así decirlo, que hay en la partida, y Polonia como está enviando, demasiada, demasiado refuerzo, a su frontera, yo supongo que, no sé si me atacará, o lo estará preparando, para defenderse, por si yo lo ataco, yo desde luego no voy a atacar, yo de momento defenderme, haré más cañones, haré más barcos, aeródromo he sacado aquí uno, y en cuanto tenga bastante carbón, lo nivelaré un poco, para poder ganar un poco de gas, y poder sacar, cañones no, para sacar aviones, que los aviones producen, gastan gas, gastan bastante gas, entonces lo voy a necesitar, y de momento como lo tengo a cero, pues como sea que un avión, se me va a destruir en cero coma, así que de momento voy a dejarlo así. Bueno, pues hoy vamos a darle, a esto primero, a la ruletita de la suerte, a ver que nos toca hoy, a ver si, podemos llamarlo ruleta de la suerte, y no de la mala suerte, y esto que pasa, ¿se ha quedado pillado, o como va la cosa? A ver, vamos a refrescar, vamos a darle, a ver, ahora si va, ¿no? Vamos a ver, nos toca mapa otra vez, joder, bueno, vamos a pasar eso un poquillo, mirad, aquí nos ha salido ya un caballo, vamos a poner otro más, y lo que se me ha ocurrido, es ir colocando, las tropas por aquí, primero para aplacar, a las ciudades que se van sublevando, que se quieren sublevar, que yo supongo que será por la falta de gas, de todas maneras, hoy a las 11 de la noche, ya se refresca otra vez la partida, y tanto Gran Bretaña, como África Francesa ya no existen, por lo cual, ya no estoy en guerra con nadie, entonces eso mejora la moral, supuestamente debería de estar ya, todo correcto, aquí esta parte, esta parte de Gran Bretaña, ya la tenemos controlada, totalmente, como he dicho antes, Gran Bretaña ya no existe, este barco lo estoy enviando, hacia Canadá, que esto, bueno, realmente no es Canadá, es Canadá, pero esto sería Groenlandia, y esto sería Islandia, pero forma parte del país de Canadá del Norte, creo que voy a atacar Groenlandia e Islandia, porque, Canadá del Norte, se ha quedado inactivo, es un jugador inactivo, se quedó anoche inactivo, es increíble, como un país tan grande, pues mirad aquí, que tenía Estados Unidos del Sur, no, del Norte que diga, Estados Unidos del Norte prácticamente, que ya le quedaba súper poco, tenía Canadá del Sur, Canadá del Norte, esto era otro país pequeñito, no sé si era verde, conquistó Groenlandia, que era un país activo, conquistó Islandia, o sea, era una de las grandes potencias, realmente era de las que yo tenía, a finales de partida, para enfrentarme contra toda América, porque era la mayor potencia de toda América, pero se ha quedado inactivo, así que, yo creo que aprovecharé esta oportunidad, y el barco lo estoy enviando para allá, de momento, sin ninguna, sin ninguna unidad, simplemente para bombardear, dejarlo todo a cero, excepto esta ciudad, Caldstadt, de toda la vida, y ya cuando consiga, aplacar más o menos, las sublevaciones que hay por aquí, por Gran Bretaña, que prácticamente es en toda Gran Bretaña, excepto en Pormuz, que fue la primera que conquisté, pues todas estas, que no sé cuántas unidades son, son 72 con 4 caballos, los cañones los dejaré aquí, y el barco lo estoy subiendo ya, estas 72 unidades, pues conquistarán toda Groenlandia e Islandia, ¿por qué Groenlandia? pues porque necesito, esta doble de hierro, uy de hierro de gas, esta de gas, y esta de petróleo, a ver si podemos mejorar un poco el gas, porque si la moral depende de este gas, voy bastante jodido la verdad, así que de momento, no hay ningún cambio, el barco le falta cada vez menos lógicamente, aquí ha salido otro caballo, por lo cual os voy a poner otro caballo a, no sé si sería a diestrar, construir lógicamente no, un caballo no se construye, pero lo voy a poner ahí a diestrar, aquí salió ya este cañón, pero no puedo poner nada, porque caballo es con cuartel, aquí lo vemos, lo pone ahí, cuartel no está habilitado, y taller, pero taller ya tengo, porque es una Fabricio Nivel 4, así que, de momento, nada más. Hoy hemos entrado en guerra con Canadá del Norte, hemos entrado aquí en Islandia, aquí había tres unidades, hemos atacado, de momento hemos matado a una, esta viene a por el barco, que está en una hora, que tarda el barco, el acorazado en atacar, pues estará muerto, y esta ciudad no la vamos a bombardear más, porque Reykjavik nos viene bien, porque es de petróleo, tiene puerto y ferrocarril, y si no dañamos nada, pues sería una alegría, sinceramente. Así que, en cuanto este acorazado, destruya a esta unidad, nos vamos directamente a, a Kurei-ri, de toda la vida, de la ciudad mejor persona, y, estas unidades de aquí, estas 17, ya están yendo para allá, que tardan un día y tres horas, que en un día y tres horas, pues da tiempo suficiente, a que estas fortalezas, que no sé, qué niveles, ni cuántas unidades hay dentro, pues, en un día y tres horas, da tiempo de sobra, a reventarla. Después de Islandia, que ya supongo que será mañana, mañana ya, todo esto estará cero seguramente, excepto aquí, que esto habrá, solamente una unidad, nos iremos directamente a Groenlandia, y vamos a bombardear, It's Greenland, es la primera que vamos a bombardear, porque necesitamos, gas, bueno, en este caso necesitamos carbón, pero el carbón en ganancia, tenemos más mil, y el gas en ganancia, tenemos más doscientos, o sea que, realmente necesitamos gas o carbón, y esta es la única manera, que hay de conseguirlo, aquí tenemos una, y aquí tenemos una doble, así que, Groenlandia, es nuestro objetivo, aparte de eso, nos iremos también aquí, a Kimirut, en Kimirut, hay otra de gas, con ferrocarril incluso, así que esta la bombardearemos, no sé cuántas unidades habrá ahí, de momento, el barco en llegar allí, pues tardará un día, supongo, a ver cuánto tarda, vamos a mirarlo, en el radio, un día y dieciocho horas, increíble, tarda demasiado, así que, de momento vamos a ir a por estas, y en cuanto conquistemos Islandia, y Groenlandia, que supongo que tardaremos, tres días, cuatro días, pues, conquistaremos Kimirut, aparte, tendremos cuidado con, con Finlandia, no vaya a ser que, se le vaya el coco, en los ataques por Inverne, o por Glasgow, o lo que sea, por esta parte de aquí del mapa, y, tenemos que, una cosa que me tiene bastante mosqueado, sinceramente, es el tema de la moral, que, como veis aquí, esta está a 21%, Glasgow está al 20%, Manchester está al 24%, al 23%, está aquí, no sé cuál es, Belfast, o sea, está la moral, de pena, y es por culpa, de la pérdida de gas, porque, hasta ayer, teníamos pérdidas, de hasta 1620, y, ahora lo he nivelado un poco, vamos a ponerle un poquito menos, más 11, y, lo que necesitamos es, subir un poco, la, la producción de gas, para que a la misma vez, suba la de carbón, y tengamos menos pérdidas, de momento calculado, y, en menos, 559 por hora, podemos estar durante 8 días, en 8 días, yo creo que me da bastante tiempo, de todas maneras, nos tenemos que aligerar, he puesto también, el tope de madera, para seguir construyendo, puertos y demás, por toda la zona de carbón, que sería Barcelona, sería Toulouse, aquí en Gran Bretaña, pues tendríamos a Birmingham, y Manchester, esas las tenemos que blindar, con puertos, el ferrocarril, pues el primero que me sale, creo que es este, en 20 horas, después me sale, este, con una hora y 16, un día y 16 horas, y después este, con dos días y cuatro horas, esto lo que va a hacer, es aumentar, lógicamente, la producción, tanto de carbón, como de gas, como de petróleo, porque si gano más petróleo, de lo normal, pues lo puedo nivelar, y puedo poner, un poco menos de pérdida, de carbón, así que, hay que ir jugando también, con esa posibilidad, de ir nivelando, la producción, de diferentes productos. Bueno, pues hoy domingo, hay bastantes noticias, bastante importantes, del día de ayer, sobre todo, de por la noche, que fue cuando no grabé, para empezar, vamos a, a echar un vistazo, a nuestro territorio, aquí en Santiago, el barco, acorazado sale, en menos de tres horas, aquí yo ya creo, que a producir, pondré solamente un submarino, y ya, el papel que desempeñaba Santiago, que era bastante importante, la fábrica, va a pasar a Madrid, porque aquí en Madrid, tenemos un aeródromo, otro aeródromo, otro aeródromo, perdón, estamos construyendo aquí, en Marsella, que yo creo, que llega al alcance, perfectamente, para que los cazas, viajen de un sitio a otro, y aquí lo que estoy sacando, es un caza, falta un día, 14 minutos, para que salga, y aparte, pondré, un bombardero, lo malo del bombardero, es que gasta, muchísima madera, para construirse, pero bueno, la tenemos aquí en ganancia, en más 548, ayer también, cuando se renovó la partida, por la tarde, por la tarde noche, fue a las 11 de la noche, cuando se renueva, la moral aumentó bastante, aumentó considerablemente, esta ciudad, por ejemplo, ya no está en llamas, las demás están, pero a un nivel, que no es tan bajo, como la otra vez, recordad que por ejemplo, Glasgow estaba al 20%, y ahora mismo está al 26%, o sea que, yo creo que, actualizándose, esta noche de domingo, mañana ya, habrá, habrá acabado ya, las sublevaciones y demás, aquí igual, aquí la yunga está bien, Birmograin también, está bien de moral, aquí en Birmograin, me sale, un ferrocarril en menos de 3 horas, al igual que el barco, y por aquí puse, otros 2 ferrocarriles, para aumentar la producción de, de gas, y contrarrestar las pérdidas, que estoy teniendo de carbón, para que me dure más tiempo, las demás, fábricas nivel 4, no estoy construyendo absolutamente, nada, aquí no hay nada, aquí tampoco, de dinero como veis, estoy bastante pelado, porque construí esto, puse el caza y demás, y tuve que comprar madera, para construir el, el aeródromo, así que, de dinero estoy, como el mismo culo, por otra parte, Islandia está bombardeado, completamente, tenemos aquí, un par de, de tropas, pero eso no, realmente no, no me preocupa demasiado, la fortaleza, está destruida ya, y el puerto, sigue en pie, y aquí igual, la de Reykjavík, sigue tanto el ferrocarril, como el puerto, como veis aquí, así que, Islandia es perfecta, para que la capture ya, tal cual, noticia importante, pues una inminente guerra, con Polonia, todos contra Polonia, tengo aquí, el cuartel de espionaje, aquí como veis, el espía que yo le metí a él, era de, de inteligencia, le metió otros dos más, aquí, en esta fábrica de aquí, y en esta de aquí, a ver que es lo que va sacando, y este espía de aquí, me trajo un informe, sobre todos los espías, que tenía Polonia, por el resto del, del, no de su país, sino de todo el mundo, eh, todos los espías que tiene, son estos, tiene tres en Varsovia, Varsovia está, aquí, en Polonia, o sea, por aquí en Polonia, y, este espía, lo que él, lo que él hace, con su espía, es contrarrestar, o sea, si yo le meto a él un espía, él me lo captura, pero solo si se lo meto en Varsovia, le metí uno en Varsovia, y me lo quitó, entonces fue cuando le metí, este de aquí, y este espía, es el que me ha traído, todo este reporte, ¿qué dice el reporte? pues que, me, o sea, a mí, el cabrón, me ha metido dos, en Orán, aquí, en esta, en esta provincia, que sería mi capital, me han metido, dos espías de inteligencia, o sea, él ahora mismo, puede estar viendo mi ejército, o los mensajes que yo tengo, o el comercio, o mis propios espías, él los puede ver también, o sea, que él ahora mismo, lo puede ver todo, pero también me dijo, mi espía, que tiene humo, en Argel, que Argel, es la capital de mi amigo, que es de inteligencia, realmente, inteligencia a mí, sinceramente, me da exactamente igual, si él quiere ver mi ejército, que lo vea, aquí el más bueno, no es el que más sabe, sino, el que mejor sabe, pero, también me dijo, que tenía, tres espías, en sabotaje económico, sabotaje económico, es que, causa explosiones, o retrasa, por ejemplo, la construcción, de un cañón, o destruye, alguna construcción, que, que ese país, esté produciendo, o, roba impuestos, por lo cual, tienes menos dinero, y él metió, dos hembritas, que sería, esta de aquí, la doble de petróleo, de mi amigo, con fortaleza, con, fábrica, o sea, es una auténtica putada, y, como yo le di eso, pues, le mandé un mensaje, le dije que, o lo quitaba, o le decía, a Finlandia, que Bergen es de Finlandia, que como veis ahí, también le han metido, otro espía, de sabotaje económico, que sería, esta de aquí, esto es Bergen, pues, le dije que, si no quitaba, las dos de brida, yo a Finlandia, le llevaba, esta información que yo tenía, he sabido jugar bien, el papel de, de la información, que me dio mi espía, y le dije, que si no le quitaba, a mi aliado, estas dos, estos dos espías, de sabotaje económico, le, le comentaba a Finlandia, lo que pasaba, lo que pasaba en Bergen, así que, ha cogido y lo ha quitado, del tirón, él nos quiere guerra, se ve que, ahora mismo, él no está preparado, de todos modos, yo, como estoy sacando, el barco en Santiago, vamos a quitar esto, como estoy sacando, el barco en Santiago, y tarda tres días, lo enviaré aquí, al canal de la mancha, a ver si, si salta algo raro, empezar a bombardear, toda la costa, toda la elgica y tal, y joderle vivo, toda la costa, además, estuve contando, y creo que eran 11 o 12 provincias, que le podía atacar, perfectamente desde el agua, y como estoy sacando también, un caza, que él también está sacando, tres cazas, que también me lo dijo, el espía, de hace dos días, pasa que se me olvidó comentarlo en el vídeo, tengo que tener un poco de cuidado, pero, por eso estoy construyendo aquí, un aeródromo, mi amigo está construyendo aquí otro, en Ajacio, aquí, aquí en Carliari, me dijo que en Carliari, y está llevando para allá aviones, tanto bombarderos, como caza, o sea, los tendrá aquí, aquí tiene 5, 5 bombarderos, que tienen fuerza 30, o sea, una locura, y aquí está el caza, que el caza lo está llevando aquí a Caerwa, y lo llevará después a Carliari, y desde Carliari, pues podrá bombardear, Innsbruck, Zurich, Berna, supongo que, esta parte de aquí la podrá bombardear él, y los bombarderos tienen mayor alcance, como os dais cuenta, aquí el alcance que tiene el caza, sería este, pero los bombarderos, fijaos, o sea, los bombarderos, una burrada, es una burrada, o sea, si ponen Carliari, perfectamente puede llegar a Berlín, creo yo, o sea, es una burrada, así que, en estos días, os iré comentando a ver, qué tal va esta tensión con Polonia, que yo no sé si se meterá Grecia también, yo no creo que le convenga, porque está también Rusia y Finlandia de nuestro lado, así que seríamos un 4 contra 1, y Grecia, yo supongo que, se pegará el Vemos, pero vamos, directamente, yo Grecia no creo que se meta en guerra contra nosotros, así que nada, vamos a dejarlo por aquí, este es el último capítulo de, de este, o sea, este es el último subcapítulo de este capítulo, y cuando vaya surgiendo más cosas, pues seguiré grabando, no sé si el próximo vídeo serán 4 días, serán 5 días, este por ejemplo creo que han sido 5, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os esté gustando la dinámica de este canal, que de hecho, hoy estoy intentando cambiar el logo, el logotipo del canal, pero los subnormales de YouTube, pues no me dejan, aquí vemos un trabajador de YouTube, y como son monos, pues están todo el puto día en mantenimiento, así que nada, esperemos que os guste la miniatura, o sea, la miniatura, la foto de perfil, tengo que cambiar también, la foto de arriba, que sería, es que ahora mismo, como no puedo, no puedo enseñarlo, pues no me sé el nombre, pero sería la foto de arriba, que está en panorámica, del canal, y, y el subir tantos vídeos, que últimamente estoy subiendo bastantes vídeos, así que espero que os guste esta dinámica, si os ha gustado este tipo de vídeo, también dadle like, suscribiros, y siempre también, una cosa que decir, hay una persona, que no para de dar dislike, que esa persona, me gustaría, que me diese, por qué da dislike, porque si realmente, no le gusta el vídeo, y os quiero saberlo, para mejorar, o para saber el error, que esa persona está viendo, pues no tengo ni puta idea, de por qué le da dislike, así que, si me dice la forma de, cómo mejorar, para que no le dé dislike, pues estaría bastante bien, y me metría bastante bien, para seguir creciendo, así que nada, os mando un saludo, dadle like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.